Y mucha atención a este informe especial que ha pasado con el empresario que fue asaltado el día de hoy, que ha pasado con los que asaltaron a este empresario, se especulaba hoy en horas de la tarde que uno de ellos había muerto, que ha ocurrido, que información se tiene a esta hora por parte de la policía. Voy hasta San Pedro Sula con Ernesto Alonso Rojas. Buenas noches. En el ruro del café, específicamente entre otros. Bueno, el empresario Ernesto Díez ya está fuera de peligro. Ya salió de un centro asistencial donde él fue atendido en horas de la tarde de hoy, pues cuando fue víctima por dos delincuentes que en una motocicleta pretendían asaltarlo. Aparentemente recibió una herida de arma de fuego y los delincuentes se fueron en una motocicleta y no se sabe si lograron el objetivo. Eran dos motocicletas los que andaban los individuos que pretendían o asaltaron a este empresario Ernesto Díez del sector de Villanueva. Pero también se habla que ahí en ese momento hubo una intervención de los miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y que intervinieron en ese momento. Estoy con la portavoz de este cuerpo policial. Realmente, ¿cuál fue el papel en esta acción que se dio ahora de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas con el caso de este empresario que fue víctima de dos delincuentes en motocicleta? Buenas noches. Buenas noches, Ernesto. Así es, como usted lo ha mencionado, mientras varios equipos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas se trasladaban hasta los tribunales sanpedranos a una audiencia inicial, observaron que sucedía este hecho precisamente en el sector del barrio Los Andes, aquí en San Pedro Sula, cuando individuos en motocicleta pues estaban intentando asaltar a un ciudadano. Razón por la cual los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas reaccionaron de manera inmediata prácticamente lanzándose del vehículo en el que ellos se trasladaban para tratar de darle apoyo a este ciudadano. Estos agentes se trasladaron a esta zona, observaron que estas personas estaban realizando este asalto, por lo cual le dieron persecución a estos individuos que, como usted bien lo mencionaba, se trasladaban en motocicletas. Los agentes, lastimosamente, no pudieron lograr alcanzarlos ni darle captura. Sin embargo, se realizó esta pronta acción por parte de estos agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Se dice o se maneja que fue víctima de un asalto. ¿Fue o no fue asaltado este empresario, portavoz? Esas investigaciones continúan por parte de la Policía Nacional, donde se va a tratar de esclarecer, Ernesto, si esto sucedió así. Bueno, muchas gracias a la portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, abogado Pablo Gerardo Matabolo. Le manifiesto a usted que ya el empresario está reposando en su casa, aparentemente no fue de gravedad, en lo que aparentemente fue un rozón de bala la que recibió este señor, Ernesto Dieck, empresario del municipio de Villanueva, y que fue víctima por un asalto, supuestamente por dos delincuentes, de inmediato fue auxiliado por patrulleros de la Policía Nacional, también llevado a un centro asistencial, pero ya está de baja, ya está él, pues está tranquilo en su residencia, el señor Ernesto Dieck. A la expectativa, abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidente de HSH, Televisión Digital, importantes capturas de este cuerpo policial en el transcurso de este espacio informativo de noticias, a esta hora de la noche, aquí nosotros como periodistas que estamos en esta acción periodística, con Víctor Carras, el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa a esta hora, en los estudios.